El ex pastor John Smith, quien dirigía una congregación en la que aseguraba curaba la homosexualidad, se casó con su pareja, otro hombre, que conoció durante el tiempo que fue ministro de la agrupación. El ex pastor John Smith, estaba casado, con hijos y pasó más de 20 años trabajando en curar a hombres y mujeres de la homosexualidad a través de Love Action, sin embargo, se dio cuenta de que ninguno de sus pacientes se curaba por completo, y fue cuando se empezó a fijar en uno en especial, Larry McQueen. Finalmente, se dio cuenta de que él mismo es gay, se divorció de su mujer y comenzó una relación con McQueen. Después de tres años de relación John y Larry se acaban de casar, el espejo en que me veo todos los días. Durante la mayor parte de mi vida en el espejo veía mis errores y defectos, el reflejo que hoy día veo con Larry me muestran las cosas positivas de mi ser, mis talentos, regalos y veo cómo puedo ser exitoso en una relación tanto íntima como afectiva dijo sobre su nuevo esposo. Visite 166 times, 17 visits today.